RCG Noticias Un accidente automovilístico se registró este viernes por la mañana en el cruce de las calles Francisco Cos y Matamoros en la zona centro de Saltillo. Una camioneta que circulaba con dirección al poniente se pasó la luz roja en el semáforo e impactó a un taxi y este se proyectó contra un camión de transporte de la ruta 2B San Ángel. Tenía contra ya como unos 15 pasajeros. ¿Qué les pasó a ellos? ¿No les pasó nada? No, no, no. ¿Están bien ustedes de salud? Sí. Tras el percance no hubo personas lesionadas, solo daños materiales. Las unidades involucradas quedaron atravesadas motivo que originó caos vial en la vía. Minutos después un agente de tránsito municipal Saltillo acudió a tomar conocimiento de lo sucedido. Imágenes e información de Carlos Hinojosa, RCG Noticias.